Bienvenidos a Estilocracia, hoy una vez más vamos a hablarte de un tema controvertido, el rasurado en aquella zona, debes hacerlo o no. La idea de llevar una navaja afilada cerca de tus genios podría ser francamente aterrador, y sin embargo afeitarse los genios puede darte un aspecto limpio y elegante allá abajo. Entonces, ¿debes hacerlo o no? Mira Estilocrata, el vello público existe por una razón, no está ahí solo de adorno o para hacerte sufrir atorándose en la cremallera, el vello público cumple con algunas funciones biológicas que vale la pena señalar, y que debes considerar antes de rasurarte, si es que piensas hacerlo. Para empezar, el vello reduce la afección entre dos personas cuando se está en la intimidad. Además, contrario a lo que podrías pensar, el vello en realidad ayuda en la higiene natural del cuerpo, pues ayuda a deshacerse del sudor atrapado en el escroto. Además, son una defensa natural contra enfermedades. Y por último, el vello es una parte esencial de la transmisión de feromonas. Aún así, aunque existen muchos pros y contras respecto al tema, aquí te recomendamos que te quedes para escuchar la siguiente información. 1. Decisión. ¿Deberías afeitarte el vello público? Como lo mencionamos, el vello público tiene un propósito, pero la decisión de rasurarlo o no es personal y no necesariamente es perjudicial para la salud. Sin embargo, si decides hacerlo, debes ser cuidadoso y atender a cierta información básica. Presta atención, estilócrata. 2. Limpieza. El vello público no es intrínsecamente antihigiénico. Como te mencionamos, ayuda a deshacerte de una parte del sudor del escroto. Pero si no lo limpias regularmente, por supuesto que puede acumular bacterias y desprender un olor terrible. Sin embargo, si te vas a rasurar, debes considerar ser todavía mucho más cuidadoso en tu higiene para no acumular sudor. 3. Cortes. Afeitarse la zona pública puede darte algunos beneficios, pero debes saber que no todo es bueno. Hay un lado oscuro en esta práctica. Si te cortas involuntariamente, como suele suceder con cualquier tipo de rasurado, puede resultar en una infección más delicada que si sucediera en tu cara. Eso sin mencionar el dolor que puede provocarte en la zona de los testículos. Así que debes ser más cuidadoso de lo normal. Y si te cortas, desinfectarte con alcohol inmediatamente. Recuerda que si no te cuidas, una infección ligera puede convertirse en algo realmente delicado. 4. Pelos encarnados. Este factor es pasado por alto por muchos, y es más común de lo que te puedes imaginar. Si recortas tu zona sin afeitarte, no hay riesgo de que el pelo se encarne. Pero si te afeitas, el riesgo no es menor. Por eso recuerda, antes de rasurarte, que los pelos encarnados son muy desagradables, además de dolorosos. Puedes aprender algunos consejos para prevenirlos, pero aún así es un riesgo que tienes que correr. De ahí que muchos prefieran un recorte al rasurado. 5. Escosor. El escosor va de la mano de las rosaduras. A medida que los pelos empiezan a empujarse hacia atrás a través de la piel, indudablemente va a provocarte comezón. Si no estás habituado a rasurarte esta zona, es mejor que evites hacerlo antes de alguna situación formal. Simplemente para que no tengas una gran picazón en la entrepierna en medio de una cita o una reunión de trabajo y evitar la vergüenza de rascarte involuntariamente. 6. Infecciones cutáneas. Ahora nos estamos metiendo en la zona de miedo. El afeitado aumenta el riesgo de una infección en la piel. Y aunque esto no le pasa a todos, el riesgo existe. Si hay alguien que le haya pasado, te puede contar historias de verdadero terror. Si te cortas y no tienes una buena higiene en esa zona, probablemente tendrás una infección. 7. Cuando las infecciones se ponen feas, pueden salir forúnculos de estapilococos. Esta es una de las infecciones bacterianas de la piel más comunes y esta zona no es la excepción, pero el resultado es verdaderamente desagradable. No podemos poner imágenes reales aquí, pero realmente las consecuencias pueden ser terribles. Además, si no se atiende correctamente, pueden salir pústulas muy dolorosas y simplemente asquerosas. Eso sin mencionar los daños a tu salud. 7. Infecciones de transmisión sexual, ITS. Además de las infecciones cutáneas, también tienes que preocuparte por las infecciones de transmisión sexual. El vello púbico proporciona una defensa natural contra las infecciones de transmisión sexual. Y si lo afeitas, no es que te arriesgues más solo por hacerlo, sino por crear microfisuras en el proceso que tú no puedas detectar, pero que sin embargo existen. Estas te harán más susceptible a las infecciones que pueden llegar a tu piel, como el herpes o el virus del papiloma humano. VPH. 8. Consejos para mantener tu vello púbico limpio. Incluso si te afeitas, el vello vuelve a crecer. Por ello, lo ideal es mantener la región limpia por todas las razones posibles. Te hace más atractivo, te ayuda a evitar infecciones y te hace sentir mejor contigo mismo. Por eso, mejor bañate todos los días. Pero no solo eso. También evita el agua demasiado caliente y utiliza una esponja especial para esa zona. 9. Mantén la zona seca. Es muy importante secar muy bien esta zona, ya que el agua que queda acumulada puede propiciar el crecimiento de bacterias a lo largo del día. Así que ten más cuidado y evítalo. Recuerda que el crecimiento de bacterias no solo provoca un mal olor, sino que perjudica tu salud. También es importante que después de hacer ejercicio cuides tu higiene. Por ello, procura comprar ropa interior que absorba la humedad, que sea 100% algodón. O incluso, puedes recurrir a las toallitas limpiadoras o a un desodorante íntimo si es que vas a hacer ejercicio por un periodo de tiempo prolongado. Amigo estilócrata, esperamos que esta información te haya sido de gran utilidad. Dinos qué te pareció este video. Dejanos tu opinión en la caja de comentarios y no olvides darle clic a la campanita para que sepas cuándo subimos un nuevo video. Nos vemos la próxima.